una vez más bienvenidos a este plan de compensación que Atomi tiene para todos nosotros si ya habías conocido lo que son redes de mercadeo te invito a que coloques toda tu atención porque vas a conocer algo que realmente está innovando y que viene a hacer las cosas de una manera diferente a lo que se están haciendo en este momento por parte de otras compañías bienvenidos a la compañía que quitó todos los candados que de alguna manera pues causaban de que el 95% de las personas en redes de mercadeo fracasarán al quitar esos candados Atomi nos da una viabilidad total de nuestro negocio ya que la membresía la inscripción es gratis no hay costo para inscribirte no hay cuota mensual no hay cuota anual no tienes que pagar absolutamente nada no hay cargos adicionales por compras en línea y algo muy importante no hay compras mensuales obligatorias quiere decir que es un sistema totalmente libre una compañía que si eres mayor de 18 años pues te puedes inscribir y empezar un negocio fabuloso lo único que tienes que tener claro es que aquí depende de tu trabajo entonces ya vimos la viabilidad ahora vamos a ver que si tú conoces personas que se bañan se cepillan lavan la ropa consumen productos de nutrición entre otros productos de primera necesidad en el hogar pues tienes una oportunidad de oro entre tus manos cómo comienza el negocio muy sencillo te inscribes en Atomi pruebas los productos evidentemente cuando yo pruebo un producto puede pasar dos cosas la primera es que el producto no me deje satisfecho no me guste la segunda es que el producto me salga muy bueno y me enamore es realmente muy difícil y en mi caso personal no conozco personas a fecha de hoy que se enamoren de productos que sean regulares o malos por lo general todas las personas nos enamoramos de productos cuando son realmente buenos y ahí está la clave del negocio entonces ya probaste el producto te enamoraste porque es bueno entonces ya empiezas a usarlo de manera regular ahí es donde se hace ese cambio de consumo de los productos habituales de tu hogar a nuestra marca Atomi y te conviertes en un consumidor leal a partir de ahí si tú quieres generar ingresos con esta gran oportunidad que tienes que hacer recomendar los productos a más personas estamos recomendando productos que nos dieron una experiencia maravillosa compartamos esa experiencia con más personas y de esa manera empezamos a recibir comisiones con el plan de compensación de Atomi lo que estamos haciendo aquí es una red de consumidores a nivel mundial y justamente ya pues haciendo el negocio Atomi nos da un sistema de crecimiento y de una participación mutua para que en la familia Atomi pues tengamos ese éxito y evidentemente nuestra vida cambie de manera significativa como te decía tenemos un negocio anual mundial entonces en este momento hay algo muy interesante y es que pues la compañía lleva ya en lo que es Corea del Sur y varios países de Asia pues alrededor de 10 años cierto pero cuando hablamos de nuestra habla hispana es decir España varios países de Europa cuando hablamos de lo que es aquí Latinoamérica estamos hablando de un mercado que hasta ahora acaba de empezar o sea la compañía está aterrizando hasta ahora en nuestros países latinos y eso qué quiere decir que tenemos en habla hispana más de 700 millones de personas que hablan español imagínense un mercado tan grande gigantesco que está comenzando para posicionar nuestra marca eso es algo fabuloso una oportunidad que sólo sucede una vez en la vida y justamente al ser un negocio mundial tú vas a construir dos equipos entonces un equipo izquierdo y un equipo derecho en ese lado izquierdo pues vas a tener evidentemente consumidores vas a tener personas pues que además de consumir también están haciendo el negocio cierto y lo mismo va a suceder por el lado derecho y como estás viendo aquí las banderitas en cada uno de tus lados izquierdo y derecho vas a tener personas de todo el mundo de México Estados Unidos Canadá Colombia Perú Chile personas de Europa de Asia de África entonces tienes en tus manos un negocio mundial y lo mejor de todo es como lo dice aquí en la parte de abajo niveles ilimitados es decir esto no tiene límite de profundidad esto sigue y sigue a profundidad y de esa manera tienes el éxito garantizado bueno cuáles son las fuentes de ingreso principales tenemos básicamente dos comisiones generales que son a partir de 10 mil pb personales y cada vez que se igualen los pb de cada lado recuerda lado izquierdo lado derecho cada vez que se igualen esos pb pues generas comisión general y también tenemos comisiones de maestría son a partir de 700 mil pb personales y nos van a dar una bonificación por cada nivel aumentamos el porcentaje el consumo de productos atomy genera pb y pues esos pb son los que generan las comisiones aquí tenemos justamente algunos ejemplos de feim nos da 57 mil pb absolut 130 mil pb y nos da 13 mil pb recuerda que atomy tiene variedad de productos así que pues ya los irás conociendo vamos a ver los pb personales entonces los pb personales básicamente son las compras que tú realizas en la empresa hay que aclarar que se acumulan todas las compras por eso tú aquí ves que hay un techo de acumulación de pb personal que son 2 millones 400 mil estos pb no se eliminan nunca esto es algo maravilloso algo innovador en redes de mercadeo ahora vamos a ver los puntos de valor grupales básicamente son los puntos que se generan por las compras debajo de ti es decir compras que se hacen por tu lado izquierdo y por tu lado derecho como vemos aquí en esta imagen pues todo lo que se compre debajo de ti se te va a ir acumulando tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y también pues vemos que cada persona compra una cantidad diferente habrá personas que compraron por ejemplo 30 mil pb productos atomy otros 10 mil otros 100 mil otros 200 mil otros 5 mil pb entonces estamos hablando de un negocio que es de libre consumo bien vamos a hablar entonces de esas comisiones generales de los ingresos que podemos generar cuando tienes 10 mil pb personales acumulados en tu membresía hablamos de al cambio unos 18 dólares es decir que todo lo podemos hacer con una sola compra de hecho pues ya vemos que hay personas que compran 100 mil 200 mil pb entonces tienes 10 mil pb en tu membresía y empiezas a acumular pb debajo tuyo por izquierda y derecha cuando hayas acumulado 300 mil pb por cada lado vas a recibir una comisión de 20 dólares la oportunidad que nos da atomy es de generar comisiones diarias una comisión diaria de 20 dólares me representa un ingreso mensual ya de 500 dólares lo mejor de todo es que atomy me dice que por hacer el mismo trabajo es decir acumular 300 mil pb en cada lado yo puedo comisionar el triple de dinero creo que a todos nos gusta la idea no mismo trabajo ganancia triple vamos a ver cómo funciona esos 10 mil pb que ya tenías en tu membresía siguen creciendo 11 mil 12 mil así sucesivamente hasta llegar a 300 mil cuando tengas 300 mil pb tu membresía y acumules 300 mil pb en cada lado vas a recibir una comisión de 60 dólares nuevamente la oportunidad que nos da atomis para hacer 60 dólares de forma diaria y esa es la primera visión en nuestro negocio haciendo 60 dólares diarios pues hablamos ya de un ingreso mensual de 1500 dólares eso ya es algo fabuloso que nos empieza a cambiar nuestra vida a partir de ahí vamos a seguir creciendo ya después tendremos la comisión de 700 mil pb en cada lado que son 120 dólares recuerda que cada comisión nos dan la oportunidad de hacerla de manera diaria continuamos creciendo y pues vemos cómo el negocio ya va expandiéndose tenemos la oportunidad después de generar comisiones diarias de 240 dólares después comisiones diarias de 360 comisiones diarias de 600 comisiones diarias de mil dólares y por último comisiones diarias de 1200 dólares cuánto tiempo nos vamos a tardar para generar comisiones de 1200 dólares de manera diaria aproximadamente entre 7 y 10 años vale y eso sucede cuando o cada vez que se generan 50 millones de pb de cada lado cuando eso sucede pues te dan 1200 dólares y tiene la oportunidad de generar estos 1200 dólares diarios estamos hablando de un ingreso mensual en este caso de 30 mil dólares esa es la pensión que te estamos invitando a construir con atomis y justamente lo que la empresa está haciendo es innovar ya que pues la mayoría de compañías basan sus planes de compensación en que la mayor parte del dinero se lo lleven los que están en la parte superior y pues la persona que está en la parte inferior lo que está haciendo es básicamente trabajando pero sin verse recompensado de manera justa con este sistema lo que atomis hace es voltear esa tradición y hacer que la mayor parte de dinero pues se genere se destine a las personas que recién están iniciando este negocio los productos son los mismos para cada uno de nosotros el plan de compensación es el mismo en colombia en chile en perú en europa en asia norteamérica las condiciones son las mismas para todos quiere decir que tenemos todos la misma oportunidad y atomis entiende esa oportunidad misma para todos también con un techo de compensación ese techo es de 50 mil dólares mensuales si ese techo es al cual todos podemos llegar siempre y cuando hagamos el trabajo pues vamos a llegar a ese techo tenemos varios niveles de maestría son siete sail master diamante sharon star royal crown y imperial master y en este momento tenemos un semi sail master es un rango promocional y lo que busca este rango pues es ayudar a las personas a generar un bono de dinero a los que recién están iniciando el negocio semi sail master te da una ganancia mensual de 920 hasta 1300 dólares aproximadamente sumando pues comisiones generales y bonos de ambas quincenas este semi rango pues es de 16 de abril a 31 de diciembre de 2022 vamos a ver ahora a sail master que nuestra primer rango de maestría aquí en atomi cómo podemos lograr las maestrías tenemos un reto de maestría podemos hacerlo del primero al 15 o del 16 a fin de mes vale si lo logramos en ambas quincenas pero nos llevamos dos bonos de maestría en el mes y si no pues nos llevamos un solo bueno una vez aclarado esto el sail master se gana de 2 mil a 4 mil dólares mensuales incluyendo comisiones y bonos en ambas quincenas también la compañía por única vez te va a dar tres kits de producto de regalo continuamos avanzando llegamos a diamond master la ganancia mensual del diamante es de 4 mil a 10 mil dólares incluyendo pues comisiones y bonos en ambas quincenas la compañía te va a dar tres kits de producto y mil dólares en efectivo por única vez en sharon rose master la ganancia mensual es de 10 mil a 20 mil dólares incluyendo comisiones y bonos en ambas quincenas la compañía por única vez te va a dar 2 mil dólares en efectivo y dos tiquetes para que ya pues vayas tú y un ser querido a recorrer el mundo llegamos a star master aquí la ganancia es de 20 mil a 30 mil dólares mensuales incluyendo comisiones y bonos en ambas quincenas por única vez recibimos 10 mil dólares en efectivo y cuatro tiquetes de viaje todo pagado como royal master la ganancia mensual es de 30 mil a 40 mil dólares incluyendo comisiones y bonos en ambas quincenas por única vez recibimos 50 mil dólares en efectivo cuatro tiquetes todo pago mil dólares en tarjetas y un auto en renta como crown master que es la sexta maestría recibimos de 40 mil a 50 mil dólares mensuales incluyendo comisiones y bonos en ambas quincenas por única vez nos dan 300 mil dólares en efectivo realmente pues 300 mil dólares es una cifra gigante hay personas que ni siquiera trabajando toda su vida pues han logrado alcanzar esa cifra cuatro tiquetes de viaje todo pagado cinco mil dólares en tarjetas y un auto de lujo valorado en 64 mil dólares llegamos a la sexta maestría el rango más alto imperial aquí la compañía nos permite una ganancia mensual de más de 50 mil dólares puede llegar a ser incluso hasta 100 mil incluyendo comisiones y bonos en ambas quincenas por única vez nos dan un millón de dólares en efectivo es el premio a un trabajo en equipo a un trabajo de varios años en lograr esta maestría cuatro tiquetes de viaje todo pagado 10 mil dólares en tarjetas mensuales un auto de lujo que está valorado en 78 mil dólares con un chofer asignado una oficina con un asistente personal y vemos que la compañía funciona cuando ya hay 12 12 personas que han logrado esta maestría es decir llegar al techo máximo del negocio y para eso pues tenemos el sistema de éxito que es el que nos ayuda realmente el que nos forma y nos enseña todas las estrategias para salir adelante en el negocio tenemos seminarios academias centros de educación y el corea tour el corea tour es una oportunidad de oro para que tú puedas ir a conocer corea conocer las fábricas las oficinas de atomy entre otras cosas te van a asignar también un traductor pues para que no haya ningún problema con el tema del idioma y también es un negocio que es heredable hasta por tres generaciones normalmente nuestros padres o los que ya tienen hijos pues anhelan dejarle la mejor herencia a sus hijos que es el estudio que sean tengan una carrera profesional pero la oportunidad de dejarle una franquicia en atomy que esté produciendo por arriba de los 50 mil dólares mensuales es fabuloso porque el día que ya no estemos pues nuestros hijos nietos y mis nietos van a seguir recibiendo esas ganancias mensuales que produce esta franquicia es decir que el futuro económico y que ya esa parte esté resuelta para nuestras familias está en nuestras manos recuerda que en este negocio no tienes absolutamente nada que perder tú decides el ritmo de trabajo y lo más importante no estás afectando la economía de tu hogar ni tampoco vas a salir a afectar la economía de otras personas allá afuera así que bienvenidos a la familia atomy recuerda comunicarte con la persona que te invitó a la familia atomy bueno